Música Queridos hermanos, reciban un cordial saludo de paz y bien. En el 4 de mayo de 1897 ocurrió un repudiable hecho. Las tropas alfaristas irrumpieron en la capilla del Colegio San Feliz Penel en la ciudad de Rihuanga, bebiéndose el vino y tirando al piso las uñas consagradas. También asesinando al padre, actualmente veazo ecuatoriano, Emilio Niscoso. Esto motivó a Nuestra Madre, la Venerable Sierva de Dios, María Francisca de Villara, a realizar un acto de reparación eucarística por el Sacrilegio Cometido. El 5 de mayo de 1897, luego de un sí generoso de Nuestra Madre, ante la propuesta de crear una nueva congregación, nace el Instituto de Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada, cuya misión va encomendada a la adoración, reparación y servicio. La comprensión, así es, así es, así es como se ama, así es, así es. Pasados 123 años de este horrendo atentado, quienes conformamos la Red Educativa Franciscana Reparadora, queremos hacerles una cordial invitación a vivir juntos de una semana llena de adoración a Jesús Eucaristía. Iniciando este lunes 4 al viernes 8 de mayo, a partir de las 18 horas, sábado y domingo, a partir de las 12 horas. No lo olvides, dar los corazones para Jesús sacramental, tú y yo somos sacramentados. Así es, Dios los bendiga y los guarda. Así es, así es, así es como se ama.